Marianitas, celebramos esta obra que Dios comenzó y a su gloria hoy cantamos cual rosal florecido de amor Marianitas, celebramos esta obra que Dios comenzó y a su gloria hoy cantamos cual rosal florecido de amor Marianitas, va y Dios tu raita, un chuto igual su matrini en chí cuya tzisa, xinamari, va y pa' xuti pa' allí n'está Marianitas, déjame celebrar esta obra que Dios comenzó y a su gloria hoy vemos esta gloria que Dios comenzó Música Música